Los americanistas, las águilas buscarán sumar su segunda victoria consecutiva dentro de la Liga MX cuando reciban a Dorados de Culiacán. Hoy es un especial para niños americanistas, ya que gracias a sus membresías, pudieron estar aquí en la cancha y llevar la bandera de la Liga Vancomer MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy feliz, porque me gusta el estadounidense. ¡Olé, olé, olé! ¡Campeón! ¡Campeón! Yo gané con la tarjeta americanista, pues se siente muy padre estar en el pasto donde juegan mis ídolos.